Habitantes del barrio El Campestre nuevamente se pronuncian frente a los daños provocados por las fuertes lluvias presentadas la noche anterior, pues esta comunidad ya había expresado que debido a una alcantarilla el agua habría rebosado hasta el punto de inundar las viviendas, pues hoy el daño es mucho mayor. Es para exponer un caso sobre un problema de alcantarillado que se tapó y se fue un árbol que quedó al costado de nuestra casa. Y entonces pues queremos que el señor alcalde, a ver en qué nos puede colaborar, aquí están los señores de agua de barranca, entonces requerimos por favor apoyo del señor alcalde en que nos pueda colaborar. Debido a la fuerte lluvia que cayó anoche, teníamos un problema con un alcantarillado aquí donde bajaba las aguas de lluvias, pero debido a la lluvia que cayó se nos fue la mata de bambú y entonces quedamos en alto riesgo para ver si nos solucionan esto lo más pronto posible. Lo que los vecinos de este sector espera es una pronta respuesta y ayuda oportuna por parte de la alcaldía distrital para que esta situación no se presente nuevamente y provoque daños en sus inmuebles.